Pese a que funcionarios municipales aseguran que para subsanar las finanzas del Ayuntamiento Benito Juárez solo se subastaría el malecón Cancún que consta de alrededor de 20 hectáreas, lo cierto es que también analizan la posibilidad de vender algunos de los 1.034 terrenos que tienen propiedad el municipio. Ubicados en diferentes rumbos de la ciudad, los predios de la comuna benitojuarense, que abarcan desde los más de 100 metros cuadrados hasta las 20 hectáreas, representan una fuente de ingresos que bien podría sacarlos del atolladero económico que tienen en estos momentos. Según información recabada del Registro Público de la Propiedad, el Ayuntamiento Benito Juárez tiene más de 900 predios desde hace más de 30 años, incluso desde antes que fuera estado, y en los últimos cinco años, empresas constructoras han donado poco más de 100 predios de diferentes tamaños, los cuales servirían para la construcción de parques y escuelas. En torno al patrimonio mobiliario del Ayuntamiento Benito Juárez, la tifa Musa Simón, encargada del despacho de la comuna, aunque dijo desconocer cuántos terrenos se tienen, no vería con malos ojos analizar la posibilidad de vender algunos. No te podría dar datos exactos, tendría yo que pedir una relación, y es más, aunque yo la pidiera patrimonio, pues no estaría completa. Hace un poquito, la sesión anterior, nosotros hemos recibido un número importante de predios, y no tendría yo el dato en este momento. Reconoció que el patrimonio municipal sirve para ser calificados a la hora de acceder a créditos, y que por el momento, solo se tiene pensado en vender el predio denominado Malecón Cancún. El único predio que tenemos ahorita para vender es el del Malecón Cancún. Lo otro es, según la lista de lo que se nos muestre, lo que lesione menos al Ayuntamiento. Nosotros estaríamos cuidando de no deshacernos de predios que pueden servir para escuelas, para parques, porque eso es lo que más le afecta a la población. Sin embargo, la necesidad del Ayuntamiento de contar con recursos que le permitan subsanar su maltrecha economía, cuyo déficit se estima en más de 1.200 millones de pesos, provocaría que la mayoría de los regidores aprobaran la venta de algunos predios. Por supuesto que tenemos la facultad, por supuesto que si esto está dentro de las propuestas lo analizaríamos, y por supuesto que sí tenemos, repito, la facultad como cabildo de poder hacerlo. Además, la concejal Colina Antunes aseguró que en la presente administración se han recibido cuatro donaciones de varios lotes de terrenos de algunas empresas constructoras, y eso ha ayudado a incrementar el fondo legal del municipio. En la lente, Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel, para Notivisión. Gracias. 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 Gracias.